Ecuador en la perspectiva de Rafael Correa sobre la deuda con China Análisis y reflexiones En este análisis exploramos la perspectiva del expresidente ecuatoriano Rafael Correa sobre la deuda de Ecuador con China. La relevancia de este tema radica en su impacto en la economía y la soberanía nacional. Correa, conocido por su postura crítica hacia las políticas tradicionales de endeudamiento ofrece una visión única que desafía muchas de las nociones convencionales sobre las relaciones de deuda entre países en desarrollo y potencias económicas como China. ¡Ah, pero entregamos el país a China! Aquí están las cifras de la deuda china. La deuda china nunca pasó del 8.1%. Nunca fue más del 8.1% del PIB. Parecían que habíamos entregado el país menos del 10%. Siempre fue la quinta parte de la deuda total, la deuda con China. En su mayor momento, que fue en el terremoto, llegamos a 8.000 millones. Tuvimos terremotos en el 2016. En lugar de clavarles paquetazos a la gente, como cualquier persona razonable, se financia. Cuando tiene usted un problema, se financian, ¿verdad? Cuando es temporal el problema. Cuando es permanente, se ajustan. Ese es un principio de política económica. Tengo un problema temporal, duro, pero temporal. Cuando es temporal el terremoto o la pandemia, hay que financiarse. Si es algo permanente, por ejemplo, el mundo dejó de utilizar petróleo y ahora no hay cómo vender petróleo. Ahí tiene que ajustarse. Ahí tiene que cambiar sus prioridades de gasto. Tiene que cambiar su modo de vida, su fuente de ingreso. Pero, cuando es temporal, lo que hay es financiarse. Y eso es lo que hicimos para proteger a la gente. Para no clavarles gasolinazos, paquetazos y todas las cosas. Entonces, en su peor momento, la deuda de 8.000 millones, un PIB, Producto Interno Bruto, Economía Total, de 6.000 millones. Pero hemos vendido el país a China. Sigamos, por favor. Ah, pero era una deuda costosísima. Tantas mentiras. ¿Dónde están los estudiantes de economía? Comprueben esto, estudiantes de economía. El costo promedio del financiamiento de mi gobierno fue 5.16%. En dos años de Moreno, 2017-2019, fue 6.33%. Son cifras oficiales. Esto es un calo. Pero las cifras de los costos de los diferentes créditos están ahí. Se puede computar esto. Ah, pero usted puso bonos en un momento al 11%. Claro, cuando tiene este remoto, apreciación del dólar, desplome el precio del petróleo. Esa es la lógica financiera. Si estás en el piso, en lugar de ayudarte, te patean. Tienes que aguantar que te pateen para que te den financiamiento. Pero también teníamos créditos al 2%. Y en promedio, que es lo que hay que ver, el costo de la deuda era 5.16%. Otra gran mentira. El altísimo costo de la deuda. Moreno se endeudó más costosamente. Y esa es la realidad. Sigamos. Ah, pero están las ventas anticipadas de petróleo que no registraban. Porque no es deuda, es una actividad comercial. No es deuda, no es financiamiento, es comercio, ventas anticipadas. Pero aumentenle las ventas de petróleo. ¿Saben cuánto fueron las ventas de petróleo? Nunca fueron más del 2%. Más el 34% que teníamos, 36%. Más el 38%, 40%. No hay por dónde. Rafael Correa ha argumentado que la percepción de que la deuda en Ecuador con China es exagerada es un mito perpetuado por ciertos sectores políticos y mediáticos. Según Correa, esta narrativa ignora los términos de los acuerdos y los beneficios recibidos a cambio de la deuda. Correa destaca que los préstamos de China a menudo vienen acompañados de tasas de interés más bajas y plazos de pago más flexibles. En comparación con los ofrecidos por instituciones occidentales. Además, señala que estos préstamos han financiado proyectos claves de infraestructura y desarrollo, contribuyendo significativamente al progreso económico del país. Sin embargo, Correa también reconoce las preocupaciones sobre la transparencia y las posibles repercusiones de una dependencia excesiva de un solo acreedor. En conclusión, la visión de Rafael Correa sobre la deuda de Ecuador con China ofrece una perspectiva equilibrada que reconoce tanto los beneficios como los desafíos de estos acuerdos financieros. Su análisis sugiere que, más allá de la retórica de exageración, es crucial evaluar los términos de la deuda, los compromisos adquiridos y el impacto a largo plazo en la economía nacional. Este enfoque pone de relieve la importancia de una gestión de deuda prudente y una diversificación de las fuentes de financiamiento para garantizar la sostenibilidad económica y la soberanía nacional.